Se aproxima, se aproxima la cantante, el rodinista y el caporal Ahí está el saludo correspondiente El mandato musical ¡Senteno, senteno, senteno! ¡Eso, eso, que no es! ¡Ah! 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 Vamos, chicas, enamoradas ¡Bizzan, v�an, vizan! ¡Bizzan, vizan, vizan! ¡Así! ¡Así! ¡Gracias! 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 Olvidarte Alejarme No puedo. Amor mío Olvidarte Alejarme No puedo. Amor mío No sé qué me van ¿Qué es lo que me hace? No puedo. Amor mío No sé qué me van ¿Qué es lo que me hace? No puedo. Amor mío Ah, 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 ah Es o Guantina Hacer vueltas, hacer vueltas con ganas, con ganas. Venga, no te vas a dar de día a la libertad en competencia. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. A ver si te quiero como yo, a ver si te amo como yo. Cuéntame, a ver si te besas como yo. Cuéntame, a ver si te besas como yo. Cuéntame cómo se va. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. Cuéntame cómo se va con el amor que me sientes. ¡Eso! ¡Para mi pata, Capacho! ¿Onde está, Capacho? ¡Ace, toca! ¡Y me abasto! ¡Fuerte y producciones! ¡Nuevia, producciones! ¡Sin morderos! ¡Vamos y sega! ¡Muy bien! ¡Mienza, amiga! ¡Fuerte y producciones! ¡Gracias, chicos! ¡Muchachos! ¡No me falta! ¡Para llorar! ¡Corazón me falta! ¡Para subir! ¡Oque tú te metes! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, creen que aparecen en mí! ¡Dip a que mi padre! ¡Nos tres hermanos, díman a la rinocción! ¡Date de fin de la Pujerico Zunte! ¡Date de fin de la Pujerico Zunte! ¡Por mío, por mío, por mío! ¡Pujerico Zunte! ¡Pujerico Zunte! ¡Pujerico Zunte! y 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